Agradezco mucho al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por su apoyo, por su respaldo, por su colaboración, por su solidaridad. Empiezo con lo que al final subrayó Luis acerca de enfrentar momentos difíciles, de adversidad, con unidad. Creo que esto es fundamental. El que independientemente de nuestras diferencias, concepciones, manera de pensar, que pongamos siempre por delante el interés general, el interés de la nación. Que siempre pensemos en nuestro querido México, en nuestra patria. Como decía un guerrerense extraordinario, independentista, Vicente Guerrero. La patria es primero. Que siempre tengamos eso en consideración. Creo que hay unidad en el país y hay gobernabilidad. No padecemos de conflictos, no hay confrontación. También es importante destacar que hemos avanzado en el propósito de que haya paz, tranquilidad en nuestro país. Y además, iba en ascenso la inseguridad, la violencia. Lo adelanto, porque vamos a informar en unos días más sobre resultados. En disminución de homicidios, en disminución de robos de vehículos. Y menciono estos dos delitos porque en estos dos delitos no hay cifra negra. Y vamos a demostrar que ya se está logrando poco a poco la disminución de la violencia en nuestro país. ¿Por qué vamos a poder enfrentar el flagelo de la violencia? Porque el gobierno tiene autoridad moral. Y eso le permite contar con autoridad política. Acá no va a haber ninguna reforma promovida por el Ejecutivo que afecte a la banca de México y la banca que trabaja en nuestro país. Vamos a mantener el mismo marco legal. Si hay algún cambio, saldrá de ustedes. Y pensando siempre en la competencia. Los bancos se regulan con los bancos. El mercado se regulan con el mercado. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ahora sí les pido que se pongan de pie. Porque es para mí un gusto declarar formalmente clausurada esta convención bancaria denominada Prosperidad para Todos en la Era Digital. Siendo las 17 horas del día 13 de marzo del 2020. Estoy seguro que los trabajos y compromisos derivados de esta convención beneficiarán a todas y a todos los mexicanos. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias.